Hoy me ha pasado algo de lo más épico, abrí un cofre pequeñito, estoy con Carl y esto fue lo que pasó Pues en caso, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay, soy Anismar, se ha cambiado el orgullo y me ha salido como habéis sabido antes, pues me ha salido lanzamiento veloz, es que tengo más suerte que nunca Vale, ahora es que le habría que esperar, bueno es que es mirar Lo veo luego Lo que quiero comprar Wow, es que se casaron por acá, papá, y esto Me ha salido que veloz, adquirido Y no me lo he comprado, me ha salido Vale, que más queremos Mira, a ver, es que el power me ha salido, me ha salido, pues yo me ha salido un brawler que es mucho mejor, ¿sabes? Mucho mejor un brawler que esto Pues bueno, hoy vamos a jugar Es que no puedo, porque Bueno, ya alcancé el límite Así que Vamos a ir a mis cosas Es que no quiero perder copas, lo siento Luego me pongo Creo que voy a oler No sé cómo llamar es que el vídeo Vamos a ir No, en caso es que ya no, yo quiero hacer fútbol Gol de la playa Velocidad de la luz, gol de campo Gol de campo Empezamos El partido Ey, yo elegí gol de campo Era de la playa, ¿no? Chicos, elegí gol de la playa Quiero que configurar si el descanseguido Si, mira que va a ser el vídeo Uy, esa casi me pilla No Gol, 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 gol de Lionel Messi Acá, tocó Oh ¿Dónde será la Es que la va a durar Ganamos Ganamos Si Mira dos Pues a uno y yo pues a diez ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Ja, ja, ja! Vale Vamos a salir a mis cosas Y ahora sí Vamos a Intentar Subir a un brawler Voy a subir a Rico Que me gusta Me gusta mucho No, no, no Carajo Yo quiero aquí Es normal Soy demasiado pro Ojalá Rico me diera Gema Gratis Yo creo que mi cara Se fue Mira La que dispara es Gema, tío No me da Gema Es Rico Y a ver si pilla Es el chiste Rico Dispara Gemas Y pues que hacemos Y ya está el chiste Decime lo en los comentarios Que veo No debería darlo Seguía ya que mala idea Vamos a ver aquí Es un quimio Pedazo de Jueva Toma Tengo miedo que me lleno muy Y me destroce Y me destroce Estoy un buraco He visto, he visto, he visto Y voy a por este Mordi Tomezco Pedazo de Vale Vale Pues todos Hemos ganado Y a lo mejor Que le deciden Yo estamos muertos Jaja Estamos muertos Ya Jueve La 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 Vale Voy Me voy Mira Que su músico Que su músico Acá está el limite masivo Se bogea un poco Ah si 111 Vale Vamos Si no me equivoco Necesito dos copas Más Para ser músico Si Necesito dos Obviamente Vale Vamos Se está peleando Porque aún sigue ahí No 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 Why did you do that? Why did I do that? No 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 No, menos dos, no, yo le doy a play, no podemos perder, vamos a subir a chico, hola, que dices, que dices, le voy a dar, huye, pero huye, parece que el primo se queda sin wifi o algo, vamos, león, o león lo hago, es que es el que les tengo a chico, no, 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 no yo vuelvo a jugar cuando llevamos el vídeo pero no creo que estoy pensando en esto yo siempre quiero investigar por qué hay alguien en el final bueno, si no hay... si... si me atacan nadie que no hay alguien, ¿verdad? no hay nadie ah, estaba luchando, creo que no haber que ayudado no hay nadie eh, una energía no quiero, no quiero, no quiero yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lo que quita es ir a buen momento en el venero, eh es que como una vida es que es lesbico con su boca más lejos ¡NOOOOOO! ¡Descrúyelo! ¡Márcalo, márcalo, márcalo! no está por ahí pero más que vale no entrar a ver a ver si podemos hacer esto chicos que han sido por ahí ¡Bomba! ¡Bomba, baby! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde vas a ir? ¡SORRY! ¡Te vamos a ir! ¡NOOOO! ¡Esto era peliconejo! ¡Vale! Voy a coger lo que quiero a ver a ver quién cogemos ¡Imagínate si ves el umbrón en este video! ¡Esto era bestial! ¿No puedo llegar? ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No me llevo! ¡No, que no veremos! Me voy a coger lo que no sé ¿Tengo para serio? ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi, eh! ¿Vale, el primero? ¿Qué te maté? ¡Ay, igual que jodí! ¿Qué? ¡No te maté! Eh, eh... ¿Qué yo no? Eh, voy a poner a los pies ¡Vale, mi rog! ¡Vamos, te traigo el arte de la muerte! ¡Voy a romper cubre! ¡Voy a romper cubre! ¡Voy a romper cubre! ¡Hay los globos ahí, eh! ¡Los he visto! ¡Hay que ir a los pies! Maragona por mi Help me No quiero En serio yo un equipo Aparece Mácalo, mácalo, mácalo Más o menos que ya no Más o menos que ya no Ya, 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 ya Help me No, Alba, no Eso es no jajaja nooo espérate un momento yo se me ha bugueado creo Espera, volvemos a cargar Y sigue ahí